Mostrar lo que puede ser el dinero y el poder, o sea, literal, o sea, requir porque yo quise Que duplicamos la seguridad después de eso, güey, o sea, güey Es lo que te voy a decir, se miró La cuatriplicamos, güey, o sea, güey Este, de cuatro elementos que traía cada quien en la familia Traemos más de 100 elementos, güey El cartel mexicano le ha dado un baño de realidad a un famoso adolescente Una de las primeras cosas que aprenderá sobre México Uno de los vecinos más cercanos de Estados Unidos Es que es el hogar del cartel de Jalisco Nueva Generación Un sindicato del crimen organizado con el que no se debe jugar Como cabría esperar La reputación del grupo como el cartel más peligroso y brutal de México No se consiguió en un día, de la noche a la mañana En varias ocasiones ha demostrado su capacidad de derramar sangre cuando quieren Y donde ellos deciden Es por eso que cuando el famoso tiktoker Popo Márquez Recibió una amenaza del grupo No se lo tomó a la ligera Para el joven fue un control de la realidad Bienvenidos a un nuevo video El video de hoy te contaremos como Fofo Márquez se cruzó en el escuadrón de asesinos de élite Y lo que hizo para meterse en problemas Si te gusta este tipo de contenido Suscríbete a nuestro canal Es gratis Ahora si, comencemos Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez Es un influencer mexicano de 24 años Es el hijo del dueño de la cadena de gasolinerías total de México Y en redes sociales solía presumir de lujos Que le dejaba la fortuna de su padre El joven hace contenido enfocado en su vida y la viralidad de su persona Debido a diversas polémicas Como cuando una vez pagó miles de pesos En un antro junto con sus amigos Para una entrevista con Jesse Cervantes En Exa Dijo Codiarse con personas de mucho dinero desde pequeño Hay nombres que no se pueden mencionar aquí Dijujos de funcionarios públicos de políticos Relató Cuando comenzó a grabar lo que pagaban los clubes nocturnos Junto con sus amistades Fue que tomaron peso sus videos Pues incluso aseguró que llegaban a gastar hasta medio millón de pesos El influencer solo estudió hasta la preparatoria Reveló que se dedica a trabajar con su padre Además de hacer contenido para internet Aunque se lo toma como un hobby Porque no monetiza los videos ni trabaja con marcas De hecho Estuvo recientemente involucrado en una polémica con Carelli Ruiz Una de las modelos OnlyFans más conocidas de su país Y es que en un video de ella Confesó que Fofo se había ido de un antro sin pagar En el podcast de Gusgri Reveló que la cuenta era de 60 mil pesos Y que ella la tuvo que liquidar Pese a que él había presumido que la pagaría Con ello Carelli quiso hacer ver que Fofo Market No era el millonario que aparentaba en redes El TikTok respondió a las declaraciones de la modelo Con un video en el que presumió su mansión La cual tenía varios pisos, autos lujosos, alberca Y otras amenidades Luego de que dicen por ahí que veo precios Pero se me hace raro que no me sepa el precio De mi botella favorita Antes de esta problemática Se habían subido unos videos en los que se veían Los influencers disfrutando juntos en una fiesta E incluso hubo uno donde salieron besándose Lo que causó aún más revuelo en redes sociales Al parecer No todos los problemas de Fofo pararon ahí Pues el TikToker también tuvo la brillante idea De cerrar el puente Matute Remus En Guadalajara, Jalisco El motivo de su acción La explicó mientras grababa y dijo Que su idea era ponerse a bailar y hacer TikToks Mientras el puente estaba cerrado También dijo Para que vean otra vez lo que el dinero puede llegar a ser Aquí en México Por su parte La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco Informó que los autos de lujo Que aparecieron en el video participaban en arrancones de la región Y que nadie quedaría en Pune Se llevó a cabo una audiencia En la que Rodolfo se comprometió a realizar un donativo de 35 mil pesos En especie A un albergue a más tardar el 31 de agosto Además Tendrá que cumplir con 12 horas de labores comunitarias Estas se realizarán en jornadas de 4 horas Durante 3 días En el mismo puente donde decidió grabar el video La supuesta amenaza del cartel de Jalisco Nueva Generación contra Fofo Márquez Presuntos integrantes del cartel de las 4 letras Expresaron su disgusto por el accionar del TikToker Y amenazaron con levantarlo Si vuelve a poner un pie en Guadalajara El polémico influencer y TikToker Que cerró la circulación del puente Matute Remus Ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Presuntamente fue amenazado por el cartel de Jalisco Nueva Generación A través de una cuenta de Facebook Publicaron el siguiente mensaje ¿Qué tal a toda la gente de Guadalajara? Somos el cartel de Jalisco Nueva Generación Como muchos saben no están enterados del influencer de Vuescoria Llamado Fofo Márquez Se atrevió a cerrar la circulación del puente Matute Remus Lo cual es un acto que nosotros no toleramos Mucho menos dejaremos que cualquier pendejo como este Venga a hacer este tipo de cosas Nosotros somos los que mandamos en Jalisco y todo México Y a ti Fofo Solo te diremos que te andes con cuidado Porque no dejaremos que vengas a Guadalajara Creyendo que puedes hacer lo que quieras Aquí en Jalisco manda el señor Mencho Si te volvemos a ver por Guadalajara Te vamos a levantar y a decir ni todo tu dinero que tienes te va a ayudar Concluía el texto Fofo Márquez es un hedero millonario de México Que se volvió popular por exigir su excéntrica vida Derrochando dinero entre autos lujosos, viajes, antos y mujeres Sin embargo, nunca antes provocó el enojo de tanta gente Como cuando prosumió a través de su cuenta de TikTok Cómo cerró la circulación del puente Matute Remus Ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Y todo para poder grabar contenido especial Y es que en el videoclip Donde se le observa decopiloto en un auto de lujo Mientras otros vehículos de la misma gama lo acompañan en su acción Se jactó de tener el dinero y poder para hacerlo Había bastante gente a sus alrededores molesta por la acción Que procedieron a grabarlo Fofo respondía de esta forma Están pitando el claxon Es que la gente literal está molesta Está un poco molesta Pero pues bueno Deben de entender que llegó el rey de México aquí No es prepotencia, no es prepotencia Rumi, nari, claro que sí Como era de esperarse Los reclamos en su contra no se hicieron esperar Y no solo del cártel Jalisco Nueva Generación Sino también del expresidente Felipe Calderón Quien se refirió así en su cuenta de Twitter ¿Qué es esto? La ley debe aplicarse parejo a ricos y pobres Su falta de aplicación rompe el estado de derecho Y lleva al país al caos y a su destrucción Cuando no funcionas en ciertos niveles de la vida Tienes que hacer lo que sea para sentir que existes en el mundo Afectar a cientos o miles Solo para demostrar que tienes dinero Y en redes acciones como estas Los hacen ser influencers Y si dejamos de hacer famosos a gente pendeja Mucho dinero, poco cerebro Se leyó en otros comentarios en la misma plataforma Esta no fue la única consecuencia Que hoy enfrenta el influencer por cerrar la viabilidad Pues el 12 de julio la policía vial de Jalisco Dio a conocer que detuvo al menos A tres sujetos involucrados con lo ocurrido Según informó el secretario de seguridad ciudadana de la entidad Juan Bosco Pacheco Medrano Los presuntos vinculados con el cierre del puente Fueron detenidos en las avenidas de México y Terranova Luego de que elementos de la policía desplegaron un operativo Para exhibir arrancones y carreras en las calles de Guadalajara La disculpa de Fofo En un video en el que mostró una actitud distinta El tiktoker Fofo Márquez ofreció disculpas por haber cerrado el puente Matute Remus Esto dijo el influencer, quien es hijo de Rodolfo Márquez Dueño de una cadena de gasolineras en México El joven en esta ocasión lamentó que lo tachen de ser una mala persona Sin tomar en cuenta que también ha hecho videos en los que se muestra dando despensas Y ayudando a la gente en Guadalajara Fofo también pidió disculpas al alcalde Pablo Lemus Quien ha dicho que este tipo de acciones tienen que ser sancionadas Dijo además que aceptaba su responsabilidad y que si tenía que pagar una multa lo haría Señor Lemus, le pido una disculpa a usted de su gobierno Yo no quiero entrar en problemas, no hice una manera de contenido Necesita que pague una multa, acepto mi responsabilidad y la voy a pagar Pero no quiero entrar en problemas, el progreso estoy haciendo este video pidiendo una disculpa pública y sincera Fofo Márquez habría contratado 30 escoltas El influencer salía de su casa ubicada en la Ciudad de México Completamente resguardado por camionetas blindadas y guardaespaldas Todo esto luego de que Rodolfo Fofo Márquez Supuestamente fue amenazado por el cartel Jalisco Nueva Generación Por haber cerrado la circulación del puente Matute Remus de Guadalajara El influencer trató de protegerse lo máximo posible Antes de que se diera a conocer la amenaza Fofo pidió disculpas públicas y se comunicó con el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus, quien le habría dicho que tenía que reponer el daño haciendo servicio comunitario Antes de todo el altercado, el tiktoker aseguró que por su alto nivel adquisitivo Podía darse el lujo de cerrar una de las vías más importantes de la capital del estado de Jalisco El tiktoker tras amenazas se refugió en su mansión de la Ciudad de México Y su familia contrató seguridad adicional a la que ya tenían Pues piensan que es incierto lo que pueda pasar con Márquez En un video del youtuber Juan Carlos Domingo, Fofo aseguró que además Sus padres no le permitían salir de su casa Desde la amenaza y en todo momento portaba su radio para comunicarse Al ser cuestionado por Dominguero acerca de cuántos guardaespaldas contrató Dijo que alrededor de 30 Pero después no quiso profundizar en el tema de cuántos o quiénes lo acompañaban Según dijo por cuestiones de seguridad Fofo Márquez de 23 años Dice que pese a su edad Todo lo que hace le parece aburrido Porque aparentemente tiene todo lo que quiere Pues sería hijo de uno de los hombres más ricos del país Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios Si el video te ha gustado dale like Suscríbete y no te olvides de darle la campanita Para que no te pierdas de próximos videos como este Hasta la próxima